¿Me pueden llevar a verlo a Macri? ¿No? ¡Gracias! Acabamos de llegar a Cerrillos, creo que hay más policías que personas ¿Ves? Está lleno, está lleno de policías Por todos lados Ahí en esa cámara del tabaco va a estar Macri Ya llegamos a la plaza y acá hay todavía más policías que en todo el pueblo Disculpa, ¿el presidente va a venir acá a saludar? Supongo que sí, ¿no? Sí, tiene que venir Supondría Supondría que tiene que venir a saludar a alguien ¿Desde qué hora que lo está esperando al presidente? Y hace... 10 minutos 10 minutos recién Nosotros desde las 11 Hace una hora que estamos Desde las 14, ¿no? Y desde las 1 y media de la tarde ¿Usted sabe a qué viene? Ah, viene a... A inaugurar un plan, un plan no sé qué plan es Ajá Ajá ¿Cómo se llama? A inaugurar un Wi-Fi, ¿puede ser? ¿Saben a qué viene el presidente? No ¿No? A inaugurar la planta de Trabajay No me interesa bien ¿Cuál es mi presidente? Ahora cuando salir a mi casa Digo rumbo a Cerrillo A acompañar a mi presidente Conocer, papi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí ¿Eso lo van a mostrar a él? Sí Hay siempre que hacer camis Los gobiernos cada 4 años tienen que cambiarse Él mismo, yo tengo la misma camisa Todo el día No puede Quiero mandarle un saludito especialmente para mi cuñada Marti Que vive en Ayacifes, provincia de Buenos Aires Como ven hay gente, no es tanto como pensaba Pero hay un buen grupo de gente Encima todos los días está nublado, hace frío Y tipo hoy justo sale el sol Están todos como cagados de calor Nosotros venimos acá a ver al presidente Es una fiesta y viene la ruina Yo estoy acá por mis hijas Porfa 350 mil millones de dólares Esta gente es fútbol exterior Se puede pagar la deuda de cada gente A cuatro veces El pueblo lo erigió por mayoría Repetemos la democracia Democracia, democracia Todos los días, así para que sea No puede ser 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 Un gobierno para ver Por los chulos Cholos Que se le den a todos Cholos Por eso no son contentos los cholos Que están acá Ya no soy ningún cholo Habla de repartir a alguien Que la lleve y le repartan ¿Con quién repartió Cristina? ¿Con quién repartió Lázaro? ¿Con quién repartió López? ¡Presa! ¡Vamos todavía! ¡Viva! 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 Pero ¿Qué estábamos? Pero es lo que cobuté por la Argentina No tiene que interesar la Argentina Bueno ahí está supuestamente Macri hablando a todos Nosotros creeremos trabajo Es el camino a salir de la pobreza ¡Viva! 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 Se fue en serio ¿no? Sí Se fue ¿Fue? Sí, ya se fue ¡Ay! Bueno, qué lástima que yo no pude verlo ¿Qué le pareció el presidente? ¿Qué le pareció? Sí No pareció nada porque no lo vimos hermano ¿No? No lo vimos Tendría que haber venido No venía para acá y no pasó por la plaza Tenía que haber venido a saludar al pueblo Me lo saludó al pueblo Estuve esperando desde horas, no lo pude ver ¿Se quedaron con las ganas de verlo? Sí Estamos contentos que él haya venido Pero se quedaron con las ganas Tendría que haber expresado las necesidades de nosotros El pueblo de Cedro ya no se merece La gente viene toda la mañana para ver a un presidente junto con su pueblo Y no... Tenía que haber puesto una pantalla gigante O más parlante para que lo escuchen También decían Para que se escuche, sencillo, nada más Es una lástima que la gente grande, mayor, con niños chicos Sí Entiendes, esta mañana esperando para que el presidente Ni siquiera se lo pueda ver Estamos esperando como tontos acá en la plaza Por lo menos se hubiera acercado un poquito a saludar Y ya la gente cada uno se va contento Pero ni sabíamos lo que habló, ni eso Y acá atrás hay varios intendentes y concejales y diputados Hay una mezcla de todo Vamos a ver a ver si quieren responder Aunque sea aceptarme el saludo Vamos ¿Qué tal el presidente? De 10 ¿De 10? ¿Le gustó el día? Le hemos entregado la llave y le hemos dicho que se haga cargo de la casa también A ver... ¿Cómo le va Nani? ¿Todo bien? ¿Qué le pareció el día? Bien, lindo ¿Cómo fue adentro? Y lindo, la verdad que un evento bastante bueno Ah, perdón eh ¿Cómo le ha gustado? ¿Puedo subir o no? ¿Puedo subir o no? Martín Disculpa ¿Cómo le va? Un gusto ¿Me puede prestar el poncho para sacarme una selfie? Sí Ese es el desafío del día Desafío del día Me hacerte con el poncho mío En todos lados lo veo con el poncho Ahora que es centenario Claro, tiene sus años eh Ahí, ahí Buenísimo Bueno, muchas gracias eh De nada hermano Que ande bien Ya nos estamos volviendo Ya se está acabando todo Resulta que Macri antes de venir acá al evento estuvo en la silleta Y acá están todos los videos que grabó en Snapchat y hasta le enseñaron a hacer empanadas eh Así que bueno, ahora vamos a ir a ver si encontramos a esa señora y preguntarle el testimonio ¿Eso vamos a hacer? Sí Bueno, eso vamos a hacer Vamos a ver que sale Pregunte dónde vino el presidente ¿Dónde qué? ¿Dónde vino el presidente? ¿Ustedes vieron cuando vino el presidente hace un ratito? Sí ¿Saben dónde? ¿Dónde fue? ¿La casa de dónde la señora? Somos el diario ¿Dónde? ¿Aca en la esquina? Sí, la esquina nomás está ahí, la esquina a la izquierda Acá es donde vino Macri Acá, acá Hola Buen día ¿Cómo estás? Permiso Sí ¿Cómo le va? Buenas noches Estuvimos siguiendo al presidente por Snapchat Sí Así que bueno, felicidades antes que nada Gracias ¿Podemos pasar donde hicieron las empanadas? ¿Qué pasó con esa empanada? No, está todavía Ah, ¿sigue acá? Sí ¿Eso queda para el museo de la casa? Sí Hola, ¿cómo le va? Felicidades, ¿no? ¿Con quién me da el gusto? Eh, Joaquín del diario La Gaceta ¡Ah, qué bueno usted! Lo que significa que a esta casa llegue Y sí Eso decías vos en el video, ¿no? De que después vas a contar de que viene el presidente acá Nadie va a creer, pero que vamos a hacer la verdad ¿Qué se sintió de que ustedes su receta le enseñan al presidente? ¿Qué? Enrededor, tenés que mojar así todo el gobierno Para que se pegue, ¿no? Sí Sí ¿Cómo fue la noticia de que le digan? Viene el presidente hoy a tomar un mate Claro, me sorprendí Bueno, qué bueno, le digo Quiero que venga nomás Le digo al chavo que te salga bien las empanadas Que va a comer empanadas Y así lo he hecho Estaban sentados, comí las empanaditas He hecho tres horas de empanaditas Él las preparó Si eso veía Sí Ahí la preparó, ¿no? Sí Esto sube todos los días a Macri ¿Ves? ¿Ves todas las reuniones que va teniendo? ¿O ahora se va a cargar? No Y acá salió usted Sí Sí Ahora hay que esperar a que se cargue Ahí está, mire Sí Claro, con esa Sí No Sí No 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 ¿Le puedo sacar una empanadita más? ¡Claro! Estoy comiendo la empanada que posiblemente hizo Macri Bueno ¿Te robo la última empanada? Gracias, muy rica Gracias por dejarme pasar Bueno, logramos el objetivo Estuvimos donde estuvo el presidente, aunque sea Así que nada, brindo por esta empanada Y nos vemos hasta la próxima, ahora sí, chau ¡Gracias!